El objetivo de estar en el podio Sí, efectivamente, contentos por estar en el podio, repetir podio Esta vez salimos terceros Pero este es un rally complicado Con Prime muy diferente, con piso seco, piso mojado, barro Mucha herencia, poca herencia, así que contento con el resultado Sobre todo luego de un despiste que sufrimos ayer Y logramos controlar el auto y volver al auto a la pista Perdimos ahí unos 30 segundos Estábamos peleando en segundo lugar Pero con mucha suerte de terminar ayer Y hoy día ya consolidarnos en el tercer lugar Así que ya muy contento ¿Cuál fue la clave para hoy remontar, por decirlo de alguna forma? La clave fue la regularidad Esa fue la clave para este rally Porque es complicado Porque tiene Prime muy diferente Piso muy cambiante Y el que tiene una regularidad Y con velocidad, evidentemente Logra estar arriba Ahora ya tenemos hambre de estar más arriba Eso sí, pero está bien En tercer lugar, que era el objetivo, se cumplió ¿Hay alguna preparación especial para la próxima fecha? Yo te diría, como estrategia En la misma fecha, cuidar los autos Y allá en la carrera Esa carrera hay que ser rápido Como en todos los rallies Pero hay que tener mayor cuidado En la fecha misma Cuidado con las cuerdas No abusar de las cuerdas Los autos que pasan adelante Te pueden tirar una piedra que no la tenías marcada Por lo tanto hay que tener Tener cuidado También efectivamente hay que tener el factor suerte Pero vamos preparados Vamos Por continuar nuestro objetivo Que es el podio en la Serena Muy bien, felicitaciones Gracias a ustedes Gracias a Público Invitamos a que se acerquen al podio de premiación A Don Eduardo Kovacs Y su navegante Gustavo Becaria Segundo podio consecutivo para este binomio El equipo Chevrolet Cruz Perdón, Chevrolet Kovacs A bordo del Cruz Felicitaciones Con muchos regalos para el público también Tienen todos los regalitos al team Tiro de frentón Ahí recibe entonces el trofeo Eduardo Kovacs Por favor adelante Vayan a recibir el aplauso del público Y la fotografía Para este tercer lugar De la categoría N3 Live